La oportunidad de conocerlos, nada raro que ahorita se nos aparezcan por acá. Entonces nada, voy a invitar a nuestra experta del día de hoy. Mientras tanto les pido que pasen la voz, pasen la voz para que la gente se conecte, se sume a este live de hoy que de verdad va a estar súper especial. Les aseguro que todos los que tengan dudas, preguntas, vamos a recibir consejos, vamos a aprender muchísimo de gatos, aún los que tenemos todavía tenemos muchas dudas al respecto. Y bueno, nada, por favor, compartan esta invitación mientras yo busco acá a la doc que nos va a acompañar hoy. Estoy súper emocionada, quiero decirles, porque en serio creo que voy a enseñarles. Yo también voy a aprender un montón, obviamente. Bueno, ya invité a la doc. Vamos a ver si... Ay, no, mentiras, no la había invitado. Ahora sí. Ay, ya, la doc, ya, esto subo súper rápido. Hola, doc, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Hola, buena tarde. Bien, súper emocionada, súper emocionada. Yo estaba acá confesando que soy una cat lover, tengo dos gaticos que de pronto ahorita aparecen, ahorita aparecen, yo creo que tú también tienes uno por ahí. Entonces, nada, ellos son los protagonistas del día de hoy. Quiero pues presentarte para las personas que recién se conectan con nosotros, invitarlos nuevamente a que escriban acá sus preguntas, en donde está el espacio para los comentarios, y en el segundo espacio del live vamos a dedicarnos a resolverlos, bueno, la doc, específicamente. Nuestra invitada de hoy es Luz Estela Gallego, ella es médico veterinaria, con énfasis en nutrición de perros y gatos. O sea, sabe de todo, pero hoy vamos con los gatos. Y líder técnica en Nestlé Purina. Muchísimas gracias, doc, por aceptar nuestra invitación aquí desde la revista Cromos. De verdad, estamos súper emocionados. Yo tengo muchísimas preguntas y estoy segura que van a venir muchísimas más. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Perfectos y felices de hablar de gatos, porque es que ese tema es espectacular, apasionante, delicioso. Entonces, qué dicha poder tocar ese tema con todos ustedes, y seguro todas las personas que están conectando son también cat lover como nosotras. Seguro, seguro. Yo los llamo mis gatijos, doc. Ese es un término que se está usando mucho, de hecho, el término de familia multiespecie, ¿no? Yo soy una familia multiespecie, o sea, hay papá, mamá, niños, gato y perro. Entonces, estamos todos acá en familia y son términos utilizados, y mientras lo hagamos muy bien con ellos y con responsabilidad, son buenos términos para utilizar. Así es. Ahorita igual nos aclaras bien, como no excedernos tampoco, en humanizarlos, ¿no? Es otro tema que también se ve mucho hoy en día. Pero bueno, yo les digo gatijos, es de cariño más que cualquier cosa, y empiezo preguntándote por ahí. Resulta que los gatos son la mascota en tendencia, o sea, nos damos cuenta. Nosotros escribimos una nota de gatos e inmediatamente esto es tendencia. ¿Es así? ¿Tú lo sientes así como experta veterinaria? ¿Te das cuenta que la gente cada vez tiene más gaticos? Claro, digamos que esa es la tendencia, cada vez más personas quieren involucrar gatos en su casa. Y entonces lo que te decía ahorita, nos convertimos en familia multiespecie, porque si tengo perro yo puedo ingresar un gato y enseñarles a convivir, pero va más allá. Si prefiero los gatos y no tengo perro y tengo un gato, entonces quiero tener dos, o tres, o cuatro. Y sabes que te doy un dato, la mayoría de personas tienen dos gatos, no uno. Mucha gente tiene un perro, pero la mayoría de personas tienen dos gatos. De hecho, esa era como mi segunda, mi segundo tema. Y era, ¿tú qué recomiendas? Como una experta que eres, es decir, ¿por qué tenemos gatos? Lo respondo por mí, porque pueden estar en espacios más pequeños, porque no necesariamente salen, porque son muy independientes, pero también pueden pasar muchas horas solitos al día. Yo me acuerdo que cuando yo adquirí mi primer gato, entonces me dijeron que lo mejor era tener otro para que se hiciera en compañía, y así lo hice. ¿Eso qué tan bueno o recomendable es? No, eso es totalmente real y cierto. Mira que también esta situación que hemos vivido desde hace año y medio de la pandemia nos llevó a querer tener mascotas en el hogar. Y fueron los gatos, los redes, muchas personas compraron, adoptaron y llevaron un amiguito para el gato que tenían. Si alguien desea tener gatos, lo más recomendable es que ingrese dos cachorros al mismo tiempo. Y así no va a tener problemas con socialización. Pero si alguien ya tiene un gato, como yo en mi caso yo tengo un gato, mi gato se llama Gato. Si alguien tiene un gato, yo tengo entonces, el gato es una gata hembra que es adulta, que fue adoptada, que tiene tres años, y yo ya estoy pensando en que tenga un amiguito de juego. Entonces a mí me toca conseguir un cachorro y hacer un proceso de socialización. Por eso, el que los quiera tener y todavía no tenga, de una vez llévese dos bebés. Y así es más fácil. Si son hermanitos, mejor, porque conviven súper bien. Tengo una amiga que ha de estar viendo este live, que justamente, además le tenía terror, le tenía pánico, y no solo adquirió un gatico, sino dos. Adoptó dos gaticos justamente por eso, para que se acompañan, para que tuvieran compañeros de juego, y porque de una vez dijo, bueno, nos vamos con todas y voy a tener dos. Doc, tengo una pregunta respecto a eso. Uno, ¿en qué consiste ese proceso de socialización? O sea, mientras se conocen, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos manejar? Y dos, yo me acuerdo que cuando lo hice, pues ya fue hace unos añitos, me dijeron que lo ideal era que fuera el sexo contrario. Es decir, yo tenía macho, entonces que fuera una hembra. ¿Eso es así o no es así? No es tan necesario, porque al final los vamos a esterilizar. Yo creo que la mayoría de personas que tenemos gatos, hembras o machos, los tenemos esterilizados, y eso es por salud, por manejo, por control de población. Entonces, si quieres tener gato macho o gato hembra, está bien. Creo que uno se enamora del animalito, cuando uno lo ve en el proceso de adopción o de compra, se enamora de él, y pasa a ser muy secundario que sea macho o hembra, si lo tengo esterilizado. Cuando no los esterilizan, van a tener muchos problemas, ¿no? Y si quieres, ahora hablamos un poco de eso. Pero no, lo único que yo te diría es, si tienes un gato adulto, como en mi caso, que mi gata es una gata adulta, trata de incluir en el hogar un bebé, porque es más fácil la socialización. Pero yo también podría incluir un gato adulto, solamente que me toca un proceso donde necesito más o menos unos 20 días o un mes, presentándolos poquito a poco, teniendo los espacios y la paciencia. No los puedo juntar ahí mismo, al mismo tiempo. Tengo que permitir que se conozcan, que vean que van a ser amigos. Y hay pasos o momentos donde hay que utilizar medicamentos, algunas esencias y algunas sustancias para los felinos que los tranquilicen para que ellos entiendan que pueden ser amigos. Es un proceso más largo y se puede hacer. Tal vez necesitan la ayuda de un médico, pero lo podemos hacer también. Bueno, entonces todos respiren tranquilos, porque estoy seguro que más de uno, porque me ha tocado, que me han dicho, no, no se van a adaptar nunca, no lo voy a lograr, sí, sí se logra. Pero pues es con paciencia y pues de acuerdo a lo que nos explica la edad, de acuerdo también a la edad que tenga el gato que ya está en casa. Es mucho más fácil o más rápido incluso cuando somos cachorros que cuando hay un dueño de casa. Porque sabemos todos los que tenemos gatos que los dueños de la casa son los gatos. Claro, la casa, ellos la tienen marcada. Entonces yo vuelvo al ejemplo de la mía, que es una sola, ¿no? Mi casa está marcada totalmente por mi gata. Para ella este es su espacio y este es su ambiente. En el momento que llega otro gato, ella lo que hace es defender lo que es suyo. Y si ese gato es bebé, seguramente hay un contacto más fácil, inclusive puede adoptar a ese bebé y cuidarlo, según cómo sean las características del gato. Pero si es un gato adulto, lo va a ver como un usurpador de su espacio. Entonces necesitamos tener paciencia y como les digo, si ya tienen un gato adulto, no pasa nada. ¿Quieren adoptar otro gato adulto? Pues consultan su médico veterinario de confianza, porque mira, hay esencias florales, hay estrellas tranquilizantes, está la hierba gatuna, están los cádmibs, y hay muchos procesos de manejo que podemos utilizar con buena asesoría para que lleguen a un buen término y que puedan convivir sin problema. Perfecto. Mira, hace unos días escribíamos un tema acá para la revista Cromos, está en nuestra página web, que de paso los invito a que nos visiten. Tenemos muchos temas interesantes, y entrevistas obviamente de las mascotas, sobre el tema de las alergias. Y yo tuve todo un descubrimiento, que quiero acá compartirles, y ahorita quiero que tú nos amplíes el tema, porque falsamente creemos, o yo creía, que la alergia estaba en el pelo. Yo nunca he tenido pues esos problemas, porque casi que toda mi vida he tenido gatos. Pero resulta que no, no está en el pelo, está en la saliva del animal. Claro, como ellos se lamen todo su cuerpo, pasan por muchas partes, por encima nuestro derecho, entonces ahí viene ese contacto con la alergia. Explícanos un poco más, Doc, si lo que yo estoy diciendo es correcto. Y dos, ¿qué se puede hacer? O sea, si yo amo mi gato, pero resulté con alergia, ¿cómo lo puedo manejar? Ay, pero sabes un montón, o sea, eres una perfecta cat lover. Claro, los gatos... Hoy me pones carita feliz. Hoy ganaste la prueba. Claro que sí, los gatos pueden generar algunos procesos, porque ellos tienen una cosa que se llama un alergeno, y un alergeno es algo que genera, o puede desencadenar una alergia. Todos no lo tenemos, todos los gatos sí producen el alergeno, pero todos los humanos no reaccionamos, yo tampoco soy alérgica, pero sí tengo amigos, compañeros, familiares, o este tema de cuando llega un bebé a la casa, o cuando llega un nuevo miembro a la familia, cuando una pareja se casa y uno de los miembros de la pareja genera la reacción. Entonces, lo primero que les digo es, por nada del mundo, dejen a su mascota por fuera del hogar, porque una de las causas más comunes de abandono de gatos, inclusive en Estados Unidos, que hay buenas estadísticas, es porque algún miembro de la familia presenta alerta. No hay necesidad. Primero, obviamente tienen que consultar con los médicos y profesionales de la salud humana, con alergólogos, neumólogos, cómo tratar su proceso, pero claro, estás muy bien dateada, porque reciente, hay unos estudios interesantes de cómo bajar un poco la carga de los alergenos en el ambiente. Entonces, tiene razón, el alergeno este que les digo, está en la saliva, y como el gato se acicala, todo el día se lame, entonces al lamerse, transmite ese alergeno de la saliva al pelito, y el pelito se suelta por toda la casa, está en la cama, en los muebles, yo aquí donde estoy, estoy llena de pelos de gato. Entonces, claro, una persona que tiene contacto con ese pelito de gato, puede generar una reacción. Entonces, nada, así les dejo, como tú estás tan enterada del tema, hay un estudio súper actualizado, de cómo hacer, cómo poder convivir con mi gato, con apoyo de mi médico alergista o alergólogo, pero adicional, poder darle un alimento a mi gato, que baje esa carga de alergenos un poquito, para que yo pueda convivir tranquilamente con él. Pero sí es un proceso que puede ocurrir, que si ustedes preguntan en familiares y amigos, mucha gente va a alzar la mano y va a decir, sí, conozco a alguien que pueda tener problemas, que ama a los gatos locamente, pero que tiene problema de tener contacto con ellos. Doctor, tocas un tema súper importante que está relacionado, y son las mujeres en embarazo. Muchas mujeres quedan en embarazo, y sus amados gatos salen de casa. Pues en parte yo creo porque están mal informados. Por favor, aclárenos cómo se debe proceder, en el caso de que una mujer está en embarazo. Y dos, quiero que nos aclares, cómo es el tema de la toxoplasmosis. Entiendo yo que no todos los gatos lo tienen. Claro, no pasa nada. Mire, lo primero es, una buena convivencia, con una mascota, en este caso con un gato, implica, que seamos responsables con la salud de él. Y al ser responsables con la salud de nuestro gato, somos responsables con la salud nuestra, de nuestros hijos, de nuestros bebés, y de nuestros ancianos en el hogar. Entonces, los gatos sí pueden transmitir una enfermedad, que es grave en el humano, eso es lo que son las enfermedades zoonóticas, y no es solo la toxoplasmosis, hay muchas otras enfermedades. Pero resulta que si el gato no la tiene, o que si el gato está bien controlado, no hay por qué temer. ¿Esto qué implica? Necesito, desparasitación constante de mi gato, porque es que hay muchos parásitos, que al estar en la materia fecal del gato, y al yo limpiar la arenera con las manos, me puedo contaminar, pero solo si hay parásitos. ¿Y cómo hago? Pues simplemente manejo un buen control, de desparasitar mi gato. En eso te ayuda tu veterinario de confianza. Ideal es desparasitar cada mes, para que el gato esté perfecto. Es que no es solo por nosotros, es por darle salud a nuestro gato. Ponerle productos protectores para las pulgas, para las garrapatas, porque ustedes saben que ellos también pueden contraer pulgas. Por ejemplo, es muy común en Bogotá, los que estamos en Bogotá, garrapatas es más común en las tierras calientes. Y alguien me dirá, pero si mi gato no sale de la casa, ¿cómo va a tener pulgas? Pues señores, ustedes se las llevan, en los zapatos. Ustedes caminan por el pasto, en el pasto hay perros, los perros pueden tener pulguitas, hay otros gatos. Ustedes se llevan los huevos ahí, llegan a su casa y pueden transmitirle pulguitas a su gato. Entonces, productos para proteger de pulgas y garrapatas, productos para desparasitar, buenos baños adecuados, según como su veterinario les recomiende. Mientras tengan un plan de salud perfecto en su gato, no tienen por qué temer y nunca salgan de su gato porque es un problema para el gato. Ustedes pueden salir del gato y decir, no pasa nada. Mire, la socialización, lo que les hablaba ahorita de lo difícil que es socializar un gato adulto en otra casa. Se van a la calle o los dejan en la calle y allí los aporrean los perros, los pisan los carros, los golpean las personas. Y si finalmente terminan en un centro de adopción, hay millones de gatos en los centros de adopción esperando un hogar. Y ese gato va a estar muy triste. Esto es un tema de bienestar animal. En la medida que podamos, amémoslos mucho, simplemente una buena protección veterinaria, un buen plan sanitario y no hay por qué temer. Porque ellos no nos pueden hacer daño a nosotros, ni nosotros a ellos, y hay buenos planes de salud. Bueno, queda súper entendido y de verdad una súper recomendación de lo que dices. Porque se me parte el alma, se me parte el alma de ver un montón de gaticos, perros también, por supuesto, pero que no, que es que porque son alérgicos o cualquier otra cosa. Hay muchas maneras de lograr lo que dices tú, la convivencia con nuestras mascotas. Entonces, por favor, asesórense de un médico veterinario, recurren a los centros de adopción, porque además, imagínense esos pobres gaticos que además siempre han vivido en una casa, de repente al otro día están en la calle. No, pues eso es una cosa supremamente triste y además asustadora para ellos. Es lo que tú decías ahora. Es un tema de verdad de cuidado animal. Entonces, no seamos los animales nosotros y por favor cuidemos a nuestros gaticos y a nuestros perros. Tal cual. Mira, aquí está mi amiga que por aquí pasó a saludar. Les digo que ella, ella es adoptada. Es una hembra, se llama gato. Ella es adoptada y ella llevó a nuestra casa como hogar de paso y se ganó el amor de todos porque es súper cariñosa. Ahí se quedó. Miran, hay pelos por todos lados. Si alguien llega a mi casa que genera una reacción a los pelos del gato, entonces, sencillamente, pues hay que advertirle que aquí hay un gato y que este hogar es del gato y que entonces, pues le toca más o menos controlar con un medicamento, pedir permiso. Tratamos de aspirar, tratamos de limpiar un poquito, pero la gata va a permanecer. Pero vea, le cuento otra cosa. No necesita una persona que genere la reacción alérgica de ir a la casa de una persona que tiene gato. Porque esa alergia la puedes encadenar, por ejemplo, en mi carro. Mi carro, como la gata viaja en el carro, mi carro tiene peligro de gato. Entonces, si alguien genera la reacción y de alguna manera es sensible al alergeno del gato, pues solo con subirse a mi gato va a tener un problema. Entonces, si hay una persona con un proceso alérgico al alergeno del gato, nada fácil, consultar métodos de manejo, pero no saquen al gatito de la casa. Y lo que les cuento, consulten un poco sobre nuevas metodologías en alimentación para el gato, que puede bajar la carga de alergenos. Sí, de hecho, ahora queda de aspirar. Me acuerdo que eso decía también en la nota que escribimos, y era mejor aspirar que barrer. Claro, porque levantamos no solo los pelos del gato, sino los ácaros y todo lo que hay por ahí en el camino, que también nos puede estar causando el alergeno. Además, la otra cosa, es que ahora, entre comillas, tenemos una ventaja y es el uso del tapabocas, porque como siempre estamos en tapabocas, pues eso también nos va a reducir un poco el tema de la alergia. Claro, normalmente, y ahí casi que nos estamos pasando a hablar como de ese tema, pero solo para culminarlo, normalmente cuando alguien desencadena una alergia al alergeno del gato, que es esa sustancia de la saliva, entonces le dan medicamentos, o le ponen activaciones de vacunas y cosas, y lo mandan a limpiar, a aspirar, a poner lámparas, pues pueden haber más soluciones, inclusive para bajar esa carga de alergenos, pero entonces no es una sola cosa, son varias, pero bueno, lo único que no recomiendo es salir del gato. De acuerdo, no, ya estamos, vamos a dar acá una campaña, mientras seguimos avanzando en nuestro live. Para las personas que hasta ahora se conectan, bueno, queremos decirle que tenemos una experta, ya ustedes lo están notando, ella se llama Luz Estela Gallego, Luz Estela es médico-veterinaria, con énfasis en nutrición de perros y gatos, y es líder técnica en Estlepurina. Hoy nos está acompañando para resolver todas esas dudas que tenemos sobre los felinos, que es una mascota en tendencia, lo hablábamos ahora con la DOC, cada vez son más las personas, que por espacio, por compañía, bueno, por todas las características que tiene el gato, pues nos acompaña. Ay, se me acabó de desconectar la DOC, creo que le está fallando el internet, pero ya la volvemos a conectar, mientras tanto, los invito a que sigan escribiendo sus preguntas, ahorita en la segunda parte del live, las vamos a responder una a una, bueno, las va a responder la DOC, y, y nada, y poder dar claridad. Les hago como un resumen de lo que hemos ido hablando, mientras la DOC se conecta. Bueno, les hablaba ahora, las mascotas son el animal en tendencia, o la mascota en tendencia, muchos somos cat lover, muchos tenemos gatijos, como los llamo yo, hablamos como la primera parte de eso, luego hablamos sobre el tema de que es mejor, dicho por la DOC, perdónenme en un segundo, voy acá a volver a invitar a la DOC, ya, esperemos que de pronto tiene problemas con su conexión. La doctora también nos ha hablado del tema, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está arriba, con la conexión. Sí, Doc, nos perdimos un momentico, pero yo estaba acá haciendo un resumen, así que no te preocupes, que estamos bien. Acá las personas nos esperan, sabemos que a veces este tema. Muchos mensajitos aquí que nos han dejado, me encantan mucho los animales, también preguntaba si podía de alguna manera dormir con su gato, claro que sí, si te gusta dormir con ellos, son calientitos, tienen una temperatura corporal alta, y le dan a uno calorcito, entonces es chévere dormir con ellos. Ah, sí, yo la voy a hacer uno. yo no te veo todavía. ¿Me estás escuchando? A ver, más preguntas. Doc. ¿Qué alimento de humano le puede generar alergia a los gatos? Muchos, es un poquito complicado el tema, hay muchos alimentos de humanos que pueden generar problemas a los gatos, tienes que tener mucho cuidado con los alimentos de humanos, y es mejor que siempre te asesores con un médico veterinario. Un perro y un gato se la pueden llevar muy bien, yo soy, yo tengo perro y gato, se la llevan perfecto. Entre más pequeños lleguen los gatitos al hogar mucho mejor, porque pues se pueden llevar mucho mejor. Doc, yo no te estoy viendo, ¿tú me estás viendo a mí? Ay, creo que la doctora está teniendo muchos problemas de internet, bueno, les pido paciencia, recuerden que es que a veces nos falla el internet, pero ya nos vamos a intentar, conectar de nuevo con ella, mientras, ahora sí, ahora sí ya te veo, te veo y te escucho. No sé hasta dónde nos quedamos. Tranquilo, tranquilo, que yo estaba haciendo un resumen ejecutivo, les estaba contando, bueno, que son la mascota en tendencia, que tú misma recomiendas, que de una vez se lleven dos gatos en lugar de uno, que incluso un gato adulto puede convivir con un cachorro, pero pues tendrá un proceso de adaptación, y para ello, pues obviamente tu médico veterinario de confianza te puede ayudar. También hablábamos sobre, ¿qué más hablábamos? Sobre la alergia, nada más y nada menos, un tema súper importante. Un excelente tema. Falsamente, falsamente creemos, por ahí pregunta Delvin Vera, ¿se puede lograr la convivencia entre un gato y un pastor alemán? Por supuesto, Doco, no. Está perfecta la respuesta, por supuesto. He visto convivencia de pitbull con gatos, o sea, recuerden una cosa, los animales no son peligrosos, hay veces como problemas de comportamiento, comportamiento que nosotros mismos creamos con el manejo que les damos, que hace que ellos puedan generar algunos problemas, pero nada que no se pueda solucionar. Existe una profesión en medicina veterinaria, que son los etólogos o médicos en comportamiento. Si alguien tiene una necesidad de hacer un proceso de convivencia entre perros y gatos, o entre dos gatos adultos, y está siendo un poco complejo, pues puede consultar con un etólogo, que seguramente le va a ayudar con muchos tips de manejo, y veces más es entender la dominancia de los animales sobre su espacio, y sobre las personas que los cuidan, y la protección de la comida, y entendiendo eso, y entendiendo cómo se comporta una especie, uno puede hacerlos convivir perfectamente. Perfecto. Doc, retomo, y quiero seguirlos invitando, le dimos algunas de sus preguntas, pero sigan escribiendo, y ahorita en la segunda parte nos dedicaremos a responderlas, bueno, todas las que no sean posibles, porque estoy segura que cada vez habrá más preguntas. Doc, hablas ahorita, pues brevemente, de la esterilización. Yo me acuerdo, o me acuerdo no, cada vez que voy al médico veterinario, digamos que los médicos veterinarios enfatizan en la importancia, porque además alarga su promedio de vida. Cuéntanos por qué es así, y por qué la importancia de esterilizarlos. Es un tema, digamos que el tutor de la mascota, les voy a dejar un mensaje, nosotros somos tutores de las mascotas, de los gatos, no somos dueños ni propietarios, porque ellos son seres sintientes. Entonces es mejor utilizar un término como que yo soy el responsable, o el tutor de ella. En ese orden de ideas, yo como tutor tomo decisiones. Si yo no necesito un gato para reproducción, el gato ni la gata necesitan sus órganos reproductivos, solo los necesitan para reproducción, de resto no. Entonces, obvio, como médicos veterinarios en su mayoría, yo también recomiendo la esterilización, porque pasan cosas cuando yo tengo los gatos sin castrar, y las hembras sin esterilizar. El gato siempre va a estar buscando una gata en celo. Entonces el gato va a estar muy ansioso en el hogar, muy desesperado, se va a querer escapar, vamos a tener accidentes, porque él siente desde muy lejos las gatas en celo. Y la gata va a sentir a ese gato macho, y la gata va a querer tener ese contacto con el macho, porque eso es natural en ellos. Entonces ella también va a estar muy desesperada. Y quien haya visto una gata en celo, sabe que son insoportables, sabe que ese tema es dificilísimo de manejar. Entonces, por salud de los animales, evitas algunos problemas de tumores mamarios, de pobrecibles cristes ováricos, en los machos de problemas con los testículos. Eso no lo necesitas para nada, porque no son reproductores, y te quitas de encima el problema de que las hembras y los machos estén buscando un compañero. Entonces, si se te escapan de la casa en esa búsqueda, pueden tener muchos accidentes, como lo hablamos. Entonces, es mucho mejor tenerlos esterilizados, desde un concepto de salud, de bienestar y de manejo. Perfecto, perfecto. Ahora que te he hablado del promedio de vida, ¿cuánto es el promedio de vida de un gato? Yo siento que esa es una pregunta que a mí me hace mucha gente. El promedio de vida de un gato depende del tutor. Y ahí te voy a explicar por qué. Porque yo he conocido gatos de 24 años. Y he visto gatos de 18 años, y he visto gatos de 18 años en perfecto estado de salud. Pero te tengo que decir que he conocido gatos de 7 años, que parecen unos ancianos, y que hay veces hay que tomar la decisión de la eutanasia, porque están muy enfermos. Entonces, la expectativa de vida de un gato es alta, que pueden durar 20 años o más, pero depende del tutor, de la responsabilidad que haya tenido. Y mira, hay un estudio importante que demuestra que si alimentamos a los animales con un buen alimento, completo y balanceado, medimos la ración o la cantidad de comida, no dejamos que se engorden, y les hacemos ejercicio o les damos bienestar, me pueden durar hasta dos años más de vida. Entonces, yo aumento la expectativa de vida de un animal, cuidándolo mucho. Pero muy importante, no es solo la comida, es medir la cantidad de comida para no darle más de la cuenta y que se me engorde, porque los que se ponen gorditos, tienen una expectativa de vida menor. Y no solo eso, sino que también es hacerle ejercicio. Si ven lo que tengo aquí atrás mío, ese es el gimnasio de mi gato. Es totalmente un espacio que está adecuado para que ella pueda rascar, subir, bajar, dormir, saltar. Los gatos son cazadores, y los gatos necesitan moverse. Entonces, ella tiene ese espacio para brincar y moverse y capturar cositas de arriba. Además, les encanta visualizar desde arriba. Y aparte tiene su canasta de juguetes, ¿no? Porque aparte necesita moverse y jugar con el ratón, con la varita. Eso es ejercicio en un gato. Entonces, un gato que come un buen alimento, fuera de eso le mío la ración, y fuera de eso le hago ejercicio, es un gato feliz. Me va a durar muchos años, ahí vamos por los 24 años. Ay, no, pues yo voy a hacer todo lo posible, y aprovecho para preguntarte sobre el tema del juego. Bueno, tú lo decías ahora, el ejercicio también es vital en ellos. Bueno, como en todos creo, no sé, es necesario. Pero, ¿cómo es el tema del juego? Porque resulta que muchas personas dicen, bueno, yo quiero un gatito porque me acompaña, pero no lo tengo que sacar porque como no es un perro, pero resulta que los gatos también necesitan de nuestra atención y del juego. ¿Cómo podemos jugar con ellos? ¿Qué tanto tiempo se recomienda el día? O sea, en tiempo, con los gatos sí hay que jugar. No pienses que él es independiente, y que él hace lo que pueda, y que por eso, el que piensa de esa manera va a tener un gato gordito. El 30% de lo que se come un gato, se gasta como actividad, en energía. Si no le das actividad, pues se te pone gordito. Entonces resulta que si tienes más de un gato, está solucionado. Porque dos gatos, tres o cuatro juegan solos. Y brincan, y suben, y nesean, y van, y vienen. Entonces, como que la solución para alguien que tenga un solo gato, lleve otro para que ellos jueguen, ¿no? Bueno, si tenemos un solo gato, esa puede ser una solución, pero yo también tengo que jugar con ellos. Entonces, como les contaba, el gimnasio, o estos repisones, son fundamentales para que el gato pueda correr, y subir, y bajar. Porque ellos hacen eso. El rascador, es necesario para que él pueda hacer algo que es de él también, que es rascar, y así no te dañen los muebles. Y finalmente, la varita, con el ratón, con la pluma, con la luz, todo lo que ustedes encuentren, váyanse a las tiendas de mascotas, y uno se enamora del montón de juguetes que hay para gatos. Pero te voy a decir una cosa. Claro, uno se enamora y uno quiere comprar todo, pero te voy a decir una cosa. El que escoge con qué juega es el gato. Entonces, yo traigo aquí tres juguetes, y perdí la comprada, porque no le gustaron. Entonces vuelvo e intento con otro, hasta que encuentro ciertos, yo sé qué le gusta a mi gato. Yo sé qué juguetes no le sirvieron, y qué juguetes sí le gustan. Eso es con la comida, funciona igual. Ellos son los que escoge. Y te voy a decir, y te voy a decir el gran juguete de los gatos, pues que yo lo he detectado, y más de un conocido también. Las cajas de cartón. Creo que no hay un mejor juego para ellos. Les fascinan las cajas de cartón. Obviamente el reguero, también no es tan chévere, pero les encanta, y además, bueno, súper económico, ¿quién no puede conseguir una caja de cartón? Eso sí es lo mínimo. Una caja de cartón, en que venga cualquier cosa que compras, o una bolsa, ay no, llegó el juguete y dale. Es más, te voy a decir, yo compro el juguete. Una lanita. Yo compro el juguete caro que viene en una caja, saco el juguete emocionada para que juegue y no lo mira. Lo que le interesa es meterse a la caja. Eso lo vivimos todos los que tenemos gatos, sabemos que es así. Puedes hacer cosas con las cajas. Hay veces cuando estamos aburridos o queremos hacer una manualidad, guarden cajas bonitas, armen cajas en diferentes niveles, cajones. A los gatos les gusta, ellos creen cuando se meten a una caja que están escondidos. Ellos creen que nadie los ve ahí, que ahí nadie los está viendo ahí metidos. Entonces, si a la caja le pones como ojitos, como puertecitas, le cuelgas cositas adentro, puedes hacer juguetes con cajas deliciosos para los gatos. Cuando los dañe, los botas y ya salió barato. Listo. Tenemos muchas preguntas. Ya voy, ya voy con las preguntas, pero quiero, y quiero dejar el tema de la alimentación porque sé que eres una experta como para, para la última parte, pero tengo dos temas acá que no quiero dejar pasar. Uno, yo me he preguntado si al igual que pasa con los perros, hay algunas razas ideales para niños. ¿Qué? Porque son más juguetones, ¿qué? Porque son más tranquilos. No sé si eso existe con los gatos. Es que yo no segmento los animales. Pueden ser de raza o pueden ser criollos porque son, digamos, animales sin raza. Y yo lo que creo es que las familias se enamoran de la mascota y la mascota también se enamora de la familia. Lo único que yo les recomiendo con eso que tú preguntas, sí, o sea, sí te tengo que contestar. En razas, sí hay unas razas más dóciles, porque son gatos que llevan mucho tiempo trabajados a nivel de criadero y entonces te pueden asegurar que tiene un temperamento tranquilo. Pero cuando tú sacas un gato de la calle o recoges en adopción, no sabemos, porque era un gatito criollito, no sabemos qué temperamento tuvo. Y mira que pasa algo. Los gatos en el vientre materno tienden a sufrir estrés, el mismo estrés de la mamá. Entonces, si la mamá le tocó una preñez y un parto en la calle, sufriendo y corriendo porque le tiraban piedras, escondiéndose en sitios horribles, y ese estrés lo vivió en el embarazo, esos bebés nacen con ese estrés. Entonces, ese es el problema de la adopción, que hay veces vienen con ciertos problemas de comportamiento, pero con un etólogo los puede resolver, no los podemos segmentar por eso. Por eso es fácil llevarlos desde chiquitos para manejar esos temas. Y hay ciertas razas más dóciles, hay ciertos gatitos muy dóciles, hay muchas razas bonitas en Colombia y gatitos lindos de tener, para los que prefieren hacer la compra de un gato o de raza, que le están asegurando un temperamento tranquilo. Y la última recomendación, que hablabas de los niños. Un niño tiene una responsabilidad interesante con un animal después de los 7 años, porque ya comprende muy bien lo que pasa con el animalito. Antes de los 7 años tienes que supervisar, tienes que supervisar. Si lo tienes, tienes que supervisar, porque el niño no sabe tampoco que al animalito le duele, y entonces para evitar dolor o evitar accidentes del niño o del gato, supervísalo, supervísalo y enséñale a proteger el animalito. Después de los 7 años son ideales, los niños son ideales para tener un gatito y lo hacen muy bien. No, pues súper recomendación. Y bueno, yo creo además que el amor todo lo puede, ¿no? Y seguramente queriendo ese gatito que de pronto no tuvo un embarazo tan tranquilo, o lo que dices, tuvo un parto por su mamá estresada, pues seguramente si lo acogemos en casa y le damos mucho amor, él poco a poco estará más tranquilo. Te juro que sí. Y el último, antes de irme con las preguntas, es el baño. Quiero decirte que esto es un tema en mi casa. ¿Por qué? No, no, no. O sea, él lo ha probado todo y he probado todos los veterinarios, esencias florales. Hay uno de mis gatos que se gasta todo el tarro de esencia floral y no, él odia, o sea, esto se enloquece. Tanto es así, que la última experiencia que tuvimos fue, lo llevamos a un, a una clínica veterinaria, la gatica, porque ella es de las dóciles, entonces se dejó bañar tranquilamente, todo fue perfecto. Pero a la hora de bañarlo a él, que incluso le gusta el baño, pero creo que lo estresaba tanto el estar en la veterinaria, me imagino que los sonidos emitidos por los otros animales, etcétera. Bueno, tanto fue así que la veterinaria nos dice al final, miren, yo les pido el favor que no vuelvan a sacar a su plato, déjenlo en la casa, porque esto le está causando a él un estrés profundo. Dos horas, dos horas para meterlo en el baucal de regreso a casa. Y sin baño, claro. ¿Qué pasa con el baño? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? No es necesario tan constante, ¿no? Como, como es un poquito más constante en los perros, en los gatos, no. Primero no salen de la casa, entonces no tienen cuándo ensuciarse, un perro tú lo sacas y se ensucia, porque juega, un gato está en la casa, no. Y segundo, hacen acicalamiento, ellos se limpian solos, entonces, que era lo que contábamos ahora de la saliva, y todo este tema del alérgeno, ellos se limpian solos, entonces yo no necesito ser tan constante, realmente, hay diversas posiciones alrededor del tiempo, pero yo, por ejemplo, a mi gata la baño cada tres meses, no necesita más, porque no está sucia, porque ya se limpia, porque ya no sale de casa, porque ya tiene un buen plan sanitario, porque ya tiene una buena comida. Entonces, revisen antes de pensar que hay que bañarlo, revisen si sí tiene una buena comida, un plan sanitario, para que no tenga problemas con olores, o con caída de pelaje. Segundo, cepillar todos los días, eso sí se dejan hacer, para los gatitos de pelo largo, los persas, claro, y si tienes un persa, o un gato de pelo largo, y no lo cepillas, se va a volver un horror, se va a volver una maraña de pelos, y se va a enfermar. Entonces, diario, cepillamos, cepillamos, ellos aprenden a disfrutarlo. Ahora, el baño cada tres meses, recomendación, traten de buscar sitios, donde bañen, solo a los gatos, no estoy hablando de que no bañen perros, sino que los sitios de baño, sean separados, porque imagínense ustedes ser gato, y llegar a un sitio, y que los metan a una bañera, donde recién salió un perro, entonces me meten a una bañera, me mojan, y esto huele a perro, y ese gato debe ponerse así. Hay veces es por eso, entonces sitios que separen los espacios, que no junten los perros con los gatos, eso es ideal, eso funcionaría, y también intenta, por ejemplo, en el caso de tu gato, darle pruebitas en la casa, donde su ambiente, donde está con ustedes, agüita siempre tibia, nunca agua tirada, nunca agua encima, en el cuerpecito, las manitos, agüita tibia, poquito a poco, se va a acostumbrar. Ok. ¿Y el baño seco que tan recomendable es? Si te lo recomienda el veterinario, lo puedes hacer, lo que pasa es que hay ciertos baños secos, que pueden resecar la piel del gato, y generarte problemas, solo si tu gato tiene una alergia, solo si tu gato es sensible al producto, y si lo utilizas mucho tiempo, o sea que diario, diario dándole con el talco, no, porque le vas a resecar la piel, tengan en cuenta, que la piel de los gatos, tiene una capa, que los protege a ellos mismos, de muchas cosas, entonces, el exceso de champús, de jabones, o de talcos, les puede resecar la piel, y le abres el paso a enfermedades, entonces, simplemente, déjalo ser gato, ¿no? Y cepillalo bien, y dale buena comidita, y ojo con los dientecitos, laven los dientes de los gatos, porque es que la comida, se queda pegada en los dientes, con una gasita envuelta en el dedo, le meten la manito, le meten, limpian, limpian, él se deja, porque él sabe que yo soy la que lo estoy haciendo, y que yo lo quiero, y él me quiere, solamente si tiene ganas en ese momento, si no tiene ganas, se va, entonces, en otro momento que tenga ganas, vuelvo y lo intento, pero tres o cuatro veces a la semana, que yo limpie dientecitos, que yo cepille el pelaje, eso funciona muy bien. O sea, Doc, lo máximo que puede pasar, es que pierdas un dedo, y ya. Depende, claro que hay gatos fuertes, no, yo no creo que tus gatos, te hagan daño, pero hay gatos fuertes, hay gatos que, yo sé que hay personas, que tienen gatos, de temperamentos fuertes, hay que hacerlo con calma, y con paciencia. También, Doc, yo digo, son como las personas, ¿no? Pues no todos son tan simpáticos, y sonrientes, pero no quiere decir, que justamente, no sean nobles, o no sean buenas personas, pasa igual con los gaticos. Y hay que ganárselos, poco a poco, si fueron adoptados, si tuvieron una vida difícil, no entenderlo. Cuando te has conquistado, el corazón de un gato, sí, yo no sé, yo discuto acá un poco, con la fidelidad, que siempre hablan, que el animal más fiel, es el perro, pero te lo juro, que el día que te ganes, el corazón de un gato, te ganas al cielo. Ah, ¿cuántos de aquí, no creerán, que su gato parece perro, y es porque ellos, han aprendido, a convivir, de una manera más tranquila. Hoy en día, ya no tenemos los gatos histéricos, que muerden, y que no se dejan tocar, no, estos gatos de hoy en día, son súper amorosos. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a pasar a las preguntas, que yo sé que hay muchas, que están preguntando muchas cosas, sigan ahí escribiendo, vamos a tratar de responder, al máximo, y si no, igual Doc, ahora damos tu contacto, para que la gente después, te escriba, si no alcanzamos a responder, todo hoy. Empieza con esta pregunta, que ya tenía acá agendada, y dice así, mi querida Ramona, tiene un riñoncito regular, por lo tanto, solo come concentrado renal, pero desde que la dejamos sola, el fin de semana de mi cumpleaños, no volvió a probar sus pepitas, ahora solo quiere comida de sobre, y la madre, no tiene el bolsillo, para comprarle, latas de dieta renal, todos los días. ¿Qué hago Doc? ¿Quién sabe qué pasó, esos días que se quedó sola, se enojó contigo, porque la dejaron sola. Yo creo, yo creo. No, mira, el tema es que un gato, con un problema renal, sufre de bajo apetito, porque solo el hecho, de su falla renal, le genera, problemas de apetito, mírame esa cosa hermosa, que tienes ahí, que ya vino a saludar, mírame esa cosa. Se llama Marujita. Marujita, tiene los ojos de mi gato, lo único que esta es blanca, y esa es tricolor. Sí, es cálico. Y de hecho, Doc, te quería decir así como, un datico para complementar, ahora que hablábamos de lo de los niños, mira que a mí, alguna vez, no, creo que fue un estudio que leí, decía justamente que, este tipo de, que es el pelaje, ¿no? Porque no es una raza, es el pelaje que es tricolor, que normalmente son hembras, si son muy juguetonas, y tal cual, yo a Marujita le lanzo un ratoncito, y Marujita me lo trae, cada vez se parecen más a los perros, lo que tú decías ahora. Divina, sí, y los tricolor son hembritas, ¿no? Normalmente son hembras. Sí. Continuada, Y para complementar, por ahí está la mamá de Ramona preguntando. No, la mamá de Ramona, lo que tiene que saber, es que tienes una patología, y una enfermedad, y lo que les decía es, cualquier gato con un problema renal, sufre de inapetencia, porque como su riñón no funciona al ritmo que necesitamos, puede pasar que ella esté sintiéndose como con ciertas sustancias en su organismo, que no se expulsan adecuadamente, y entonces eso hace que se sienta mareada, maluca, como si, ella se puede sentir como si fuera un guayabo, eso es lo que siente un enfermo renal, que no tiene ganas de comer, que solo tiene ganas de beber cosas, o comer cosas blandas. Entonces, primero recomendación, te vas al veterinario, de confianza, que trata a tu gatita, le cuenta lo que está pasando, solo para que estén seguros, que no pasa nada más grave. Y con paciencia lo que puedes hacer es, las pepitas las puedes mezclar con el húmedo, para que poco a poco vaya empezando a comer nuevamente las pepitas, puedes intentar hacer papilla con pepitas, hay gatos que comen papilla de pepitas, y puedes tibiar las pepitas, porque al gato le encanta comer tibiecito, porque le salen los olores y los sabores. Mire, los gatos comen con los tres sentidos, ellos necesitan tocar, tener como esa sensibilidad de tocar la comida, para que la textura sea agradable para ellos, necesitan oler, y necesitan que sepa rico. Entonces, si tú tibias un poquito, y humedeces un poquito, de pronto Ramona come mucho mejor. Y eso no solo para Ramona, para todos los gatos que no quieran comer. Está muy bien. Tengo acá otra de alimentación. Es la mamá de Martín. Pregunta. Martín, justo esto, esto fue antecitos de empezar el live que nos escribió. Martín se acaba, acaba de vomitar la comida, y ya quiere saber si es normal, dice que no vomitó nada raro, y que el gato siguió como si nada. O sea, Martín estaba bien, pero pues ella se afanó porque lo vio vomitando. ¿Es motivo de preocupación o no lo es, Doc? Los gatos vomitan. Resulta que los gatos se comen el pelo, o pueden tragar pelo. Eso es normal en ellos. Si acicalan, en el acicalamiento puede irse pelo y tragárselo. Y los gatos pueden vomitar, porque pueden vomitar parte del pelo que se tragan. Entonces, lo primero, revisemos qué está comiendo él, porque debería comer un alimento que controle un poco las bolas de pelo. Porque si vayas a un gato de pelo largo, y tiene una comida que no tiene suficiente fibra, puede estar tragando más pelo de la cuenta, y necesitamos cambiarle a un alimento especial para el control de bolas de pelo. Lo otro, el vómito también puede ser por fastidio, o por incomodidad con los olores, o los sabores que tiene el alimento. Y me das pie para un tercer punto muy fácil. Voy a mostrarles eso. Este es el comedero de mi gato. Características es súper ancho y súper bajito. Porque esto es de un gato, no de un perro. Resulta que hay gatos, ya les dije que necesitan texturas sabrosas para comer. Y tienen bigotitos. Y hay gatos, esos bigotes son sensores, ellos sienten con los bigotes. Entonces sí, hay veces hay gatos muy sensibles, que si el comedero es muy estrecho, no comen y vomitan, les da fastidio, porque sus bigóticos tocan los bordes, entonces a la hora de estar comiendo, se fastidian. Porque son súper sensibles. Entonces busca, intenta comer los más amplios, revisa que el porcentaje de fibria de la comida que le das, si sea suficiente para controlar bolas de pelo, tibia un poquito el alimento para mejorar el consumo, si es que está fastidiado. Y de todas formas, consultale a tu veterinario, porque también hay enfermedades que los pueden hacer vomitar. Pero si es leve, si es de cuándo en vez, pueden ser esas cositas que acabamos de comentar. Perfecto, no, es que tengo acá unos personajes. Esta es Opopona, se llama Opopona, pero le vamos a decir Opo. Resulta que a Opo le encanta comerse las matas, cosa que a Marujita también le pasa acá en la casa, en especial las flores, quiero decir, las flores, no hay flor acá que sobreviva. Les gustan mucho las flores, y bueno, en general, en el caso de los míos, el tema, comen pasto. No salen, efectivamente están acá en la casa, pero digamos que hay un jardincito, y a veces sí salen ahí, y si les gusta comer pasto, igual vomita, el gato vomita, ella no vomita. Pero entonces, no sé, es bueno, no es bueno dejarles comer pasto. A ellos les gusta masticar pasto, pero entonces para eso, deberías comprar hierba gatuna, que te la venden en la tienda de mascotas, y puedes poner una maceta, y este mismo consejo para todos los que tengan, yo les puedo decir que en mi casa, hay muchas plantas, porque nos encantan las plantas, y el gato no las toca, porque primero aprendió a no tocarlas, y segundo, tiene como su propia maceta, con su propia hierba gatuna. Entonces ellos esa la pueden masticar sin problema, le enseñas ese espacio, hay unos bloqueadores de olor, que yo utilizo mucho, que le pongo a las macetas por fuera, para que el gato no se acerque a la maceta, y te voy a decir por qué, primero porque no quiero que me dañe la maceta, y no quiero que escarbe, y me tire tierra por toda la casa, pero segundo, porque no quiero que se enferme, porque hay ciertas flores, y ojo con lo que dijiste de las flores, que pueden intoxicar a los gatos, entonces hay ciertas hojas, y ciertas flores, los tulipanes son gravísimos, para los gatos, por ejemplo, entonces nada, solamente es tratar de bloquear un poquito la maceta, con estos bloqueadores, para que no se acerque, pero le doy su propia maceta, y le pongo hierba gatuna, y van a ver que chévere verlo comiendo hierba gatuna, eso es un poquito de fibra para ellos también, les ayuda un poco a mejorar el tránsito intestinal, entonces es válido que lo hagas. Perfecto, gracias Doc. Pregunta la mamá de Lola María, Lola María es una gata que tiene, creo que ocho años, si mal no estoy, y resulta que ella es, más bien, gruesita, gordita, no haya como ponerla a hacer ejercicio, tú nos hablas ahora, de la importancia del juego, ella es una gata que vive solita, no tiene otro gato de compañía, pero pues para que su mamá, su mamá le juegue, ya sabemos, pero dice, ¿cómo hago para que haga dieta? O sea, ¿cómo le puedo regular el tema en la comida? Y además cada día come más, y pues está avanzando su edad también. Claro, y voy a unir a lo que tú decías ahora del gato o gata esterilizado, cuando yo esterilizo, se quedan un poco más quietos, cuando cumplen más de siete años, se quedan quietos, entonces, la edad de más de siete años, o la esterilización, o estar solo en la casa, sin más mascotas, o niños que jueguen con ellos, son factores predisponentes para ganar peso, y eso hay que cuidarlo, entonces, primero, comida o alimento para gatos bajo en calorías, que hay muchas marcas en el mercado, donde consigues un alimento que sea reducción de calorías, o reduce calorie, porque te da más fibra, para que se sienta llenito, y no sienta hambre, porque además que se vuelven ansiosos, ¿sabes con quién lo comparo? Con Garfield, yo digo Garfield, es el típico Garfield, perezoso, que no hace nada, y que solo quiere comer, y que mantiene ansiedad de comer, no puedo permitir que eso pase, porque bajo la expectativa de vida, y lo enfermo, entonces, comida bajo en calorías, que baje el nivel de grasa, que aumente la fibra, para que sienta saciedad, regulas la comida, no le vas a servir comida todo el día, la regulas, es decir, que para que no te haga un show en la casa pidiendo comida, creo que todos sabemos que todos los gatos piden comida, entonces, la ración, normalmente un gato se debe comer unos 70, 100 gramos al día, eso depende del producto que estés usando, digamos que si son 70 gramos, lo que vas a hacer es dividir eso en tres porciones del día, y le pones la primera porción en la mañana, la segunda en el almuerzo, la segunda en la comida, y así en ciertos momentos del día encuentra que comer, ellos van comiendo pepitas, así no se atraganta con todo de una vez, porque luego te va a pedir más, sea de reducción, tienes que poner lugar, tienes que ponerlo a moverse, disfruta jugando con ellos, o todos disfrutamos un montón jugar con ellos, no hay nada más rico que jugar con un gato, se divierte más que ellos, y respecto a la bebida, solo agua, ¿verdad? Solo agua, los gatitos, solo agua, ahora, agua que se mueva, agua que se mueva, porque a ellos les encanta el movimiento, tocaste un tema valiosísimo, los gatos se pueden enfermar fácil si no toman agua, y los gatos son malos tomadores de agua, porque son exquisitos y caprichosos, son de la realeza, y no se van a tomar cualquier agua, ni cualquier agua servida ahí todo el día, ni cualquier agua que les huela raro, ni un agua donde tomó otro gato, entonces si tienen más de un gato, cada gato tiene que tener su comedero, su bebedero, y su arenero, ellos no les gusta que hayan, así usen el mismo, por envidia, tienen que tener varios, porque así usen todos el mismo bebedero, pero si tú pones uno solo, entonces no toman agua, porque el otro ya tomó ahí, pero pones tres bebederos, y ahí sí todos van al mismo, entonces varios bebederos, lo que les decía es que los gatos, si no toman agua se enferman, les dan cálculos renales, o daños en el riñón, entonces, o cálculos en la vejiga, entonces, los gatos no les gusta tomar agua reposada, ni agua en cocas plásticas, ni agua donde pusiste otros productos, entonces fuentes de agua, fuentecitas de agua, que también venden muchas, mejor dicho, los dueños de gatos, nos fascinamos comprando cosas, y a ellos les encantan, todas esas cosas que nosotros llevamos en la casa, además que son bonitas, y se ve bonita la casa, entonces fuentecitas de agua, que se mueva, para que el gato vea el movimiento, y se estimule a ir hasta allá, a ver eso, por qué se está moviendo, y cuando llega ya toma agua, es la mejor forma, de solucionar el tema de consumo de agua, y asegurarnos que tomen buena agua, y solo agüita, nada más. Voy a tener en cuenta lo que dijiste, y hay varios gatitos que nos diste, que están muy chéveres. Ay, tengo demasiadas preguntas, y se nos agota el tiempo, pero alcanza a hacerte varias, antes de que terminemos. Bueno, dice Marcela.penalosa, ¿qué se debe tener en cuenta, cuando se decide adoptar un gato? Lo voy a hacer fácil, antes de adoptar o comprar tu gato, tienes que tener tiempo, para dedicarle, y poderlo atender como tutor, dinero, para alimentarlo, y llevarlo al veterinario, para poder que lo protejas, y lo cuides, y paciencia. Seguramente la paciencia viene con amor, entonces, si tú quieres un gato, ya está llena de amor, nada más rico que tener un gato, de verdad, son animales divertidísimos, son animales que nos dan compañía, son calientitos, si duermen con uno, hay veces calientitos, en estos fríos de Bogotá, se meten a la cama, y eso es lo más rico del mundo, tenerlos ahí al lado, son curiosos, entonces, todo el día están, curioseando cosas, y eso es muy divertido, definitivamente, nos bajan el nivel de estrés, nos regulan, los latidos del corazón, nos ayudan a estar felices, entonces, primero, ten en cuenta eso, segundo, mira si tienes el dinero, para poder alimentarlo, de la mejor manera, comprarle todas sus cositas, y obviamente, llevarlo a su servicio médico veterinario, tampoco es tan horrible, tampoco es tan caro, porque un gato, no pesa más de 7 kilos de peso, y eso es los más pesados, entonces, la cantidad de comida, que les dije ahorita, es verdad, son 70, 100 gramitos diarios, con un excelente alimento, la inversión en comida, no es tan alta, los servicios médicos, al principio, son más caritos, porque el plan vacunación, y demás, pero después, eso se regula, y hace parte del ingreso familiar, el tema de la porcióncita, de la plata que gastó en el gato, y nada, paciencia, mucho amor, ganas de tenerlo, de ahí para allá, no tienes que pensarlo, no tienes que pensarlo más, si tienes el espacio, tienes la casa, la gente de la familia, quiere tener la mascota, entonces, se van, y buscan, lo que más se acomode a ustedes, y lo van a comprar, en un buen criadero, en un criadero seguro, para que les aseguren, la raza que quieren, si lo van a adoptar, hay muchos centros de adopción, hay muchos institutos, en todas las ciudades, interesantes, que tienen muchos gatitos, en adopción, los pueden asesorar bien, y seguramente, van a disfrutarlo muchísimo, eso es como cuando, se va a ingresar un bebé, a la familia, eso hay que pensarlo, hacer cuentas, y nos fuimos. Y llenarlos de amor, de acuerdo, pregunta Tati Rodríguez, Tati, guión al piso Rodríguez, ¿cómo hago para cepillarle los dientes? ¿Es necesario? Tú ya lo hablaste, ella nos hizo la pregunta, ya hace ratito, de pronto no escuchó tu respuesta, pero doc, brevemente nuevamente, ¿cómo se le cepilla los dientes, y por qué es necesario hacerlo? Si es tranquilo, y se deja con un cepillito, de dientes de cerdas suaves, y agua, eso no se le pone crema dental, de humano, porque es gravísimo, porque se la tragan, ¿no? Claro. Entonces, agua, cepillito mojado con agua, de cerdas suaves, pueden ser los de bebé, o los que venden para gatos, y si no se deja meter el cepillo, te pones una gastita en la mano, en un dedo, lo humedeces, y le metes la mano, como si lo estuvieras acicalando, o como si lo estuvieras acariciando, el gato va a creer que es una acaricia, y tú lo que estás haciendo, es friccionando los dientecitos, muy importante que limpien las muelas, porque las muelas son las que más se ensucian, entonces es muy importante meter la mano hasta adentro, y limpiar las muelas, ¿por qué hay que limpiar? Porque la comida, también como en los humanos, se pega del diente, y genera lo que se llama sarro, o enfermedad periodontal, que va a llevar a enfermedades que pueden ser muy graves, y el gato puede olerle, puede comer, puede inflamarse la encía, puede caerse los dientes, no queremos llegar a ese punto, ideal que cada seis meses, o cada año, consulten al veterinario, para una revisión de boquita, y los que están muy sucios, lo limpia el veterinario. Perfecto. Doc, esta pregunta que también, creo que es muy común para quienes tenemos gatos, ¿por qué se le cae el pelo? ¿O por qué se le cae tanto el pelo? Pregunta Nora María Montoya. Los gatos mudan, entonces Nora María, ten en cuenta que los animales mudan de pelo, ellos pierden pelo, y regeneran pelo. La muda es normal, la muda se puede dar en ciertos momentos, por ahí cada seis meses, pero hay unos factores que hacen que se caiga más pelo. ¿Cuándo se cae más pelo? Ciertas razas, como gatos de pelos muy largos, malos hábitos alimenticios, es decir, alimentos que no sean de una excelente calidad, te pueden generar pérdida de pelaje por falta de nutrientes, estrés y ansiedad, y ojo con ese que yo lo he repetido mucho, un gato aburrido, se le cae el pelo, porque está aburrido, porque está estresado, entonces, solo eso, solo el estrés y la ansiedad y la aburrición, hace que se acicale más de la cuenta, y el mismo se arranque el pelo, al punto que, en la parte médica, he visto gatos, que se hacen heridas y se abren espacios en la piel y se arrancan el pelo, de la ansiedad que tienen de no hacer nada, y eso lleva a enfermedades, entonces, las enfermedades, un hongo, una bacteria, una alergia, eso también puede generar caída de pelaje, si está segura que no tiene ninguna enfermedad, ya tu veterinario lo revisó, tiene buen plan sanitario, desparasitación, antipulgas, revisa entonces el alimento, usa un alimento súper premium, especializado, hay alimentos que se llaman sensitive o sensible, que te pueden servir para gatos que tengan un poco de sensibilidad en la piel, y ponlo a jugar para que se desestrese, y así se caiga menos el pelo. Perfecto doctor, se me van a quedar muchas preguntas por fuera, porque ya estamos terminando, voy a tratar acá como de, de escoger como unas que no hayamos contestado antes, preguntan cuál es la mejor edad para, o el tiempo sí, de edad para esterilizar mi gato, y aprovecho con otra que tengo acá, fija en la pantalla que dice, tengo un gato de cinco años, pero es demasiado tranquilo, no lo tengo esterilizado, no sé si se pueda a esa edad. Ok, para esta pregunta que está ahí, claro que puedes esterilizarlo, a cualquier edad lo pueden esterilizar, a cualquier edad, consulten con el veterinario de confianza que ustedes tengan, su médico de confianza, y simplemente de general en el proceso, hay que revisar que el gato esté en buen estado de salud, y se esteriliza, para los machos es más fácil, para las hembras es un poco más complejo, pero les aseguro que esterilizan, y en tres o cuatro días está como si nada, los gatos superan muy bien el proceso de esterilización, entonces a cualquier edad los pueden esterilizar, ahora, cuando lo hago, nuevamente siempre les diré, consulten con su veterinario de confianza, pero, ideal, más o menos sobre los seis meses, esterilizar siete meses, hay médicos veterinarios que prefieren esterilizar a los diez meses, cuando el gato ya logró como un tamaño, porque cuando se esteriliza demasiado rápido, a veces no logran un tamaño más grandecito, o más fornido, todas son decisiones que ustedes toman con su médico, y otros veterinarios, o otros tenemos que esterilizar gatos, desde los tres o cuatro meses, porque están en albergue, y no los podemos dejar ahí sin esterilizar, entonces, por necesidad, a veces nos toca hacerlo antes, en promedio puede ser sobre los seis o siete meses, y hay gente o médicos y personas que prefieren irse hasta que logran el crecimiento, que es más o menos sobre los diez meses, entonces, ahí están como algunos randos, después de los diez meses, en cualquier momento pueden esterilizar. Perfecto, cierro con esta pregunta, y ahorita les doy los arrobas de la doctora, para que le continúen haciendo sus consultas, ¿y es importante darles comida húmeda? Importantísimo, súper importante, por la historia que les conté, de que son malos tomadores de agua, resulta que la comida húmeda, tiene un 85% de humedad, esa humedad es agua, entonces, si mi gato no toma buena agua, yo le doy comida húmeda, y con eso quedo tranquila, y hay otra ventaja, entonces los hidrata, les aumenta el consumo de agua, y hay otro punto, ¿se acuerdan que les dije, que los gatos tienen los tres sentidos para comer? Olor, sabor, y textura, y en la comida húmeda lo encuentran, la comida húmeda tiene un olor a carne, a pollo, a salmón, a atún, la comida húmeda tiene textura, porque viene paté, viene filetes, o viene de alguna manera goulash, pues todos cuando abrimos eso, nos provoca comer, porque se ve delicioso, y tiene salsita, hasta nosotros, y tiene salsitas, entonces, escojan que les gusta su gato, los gatos en comida húmeda son selectivos, hay gatos que prefieren sabores a tierra, que son sabores como de pavo, de pollo, y hay gatos que prefieren sabores a mar, que son como trucha, como salmón, pescado, atún, y hay gatos que prefieren a paté, que es como la tortica, la textura que es como tortica, que parte, otros prefieren las filetes, o las piritas con una salsa, y otros prefieren el goulash, entonces, se van a la tienda de mascotas, y se compran varias opciones, y van a ver cuál es la que prefiere el gato, y yo sé que casi todos sabemos que le gusta al gato, que quiere y que no quiere. No, pero tengo una contrapregunta respecto a ese tema, alguna vez un veterinario me dijo que tampoco era tan recomendable, darles lo que yo llamo sachets, porque tenía mucha grasa, y entonces el ejemplo que él me puso en ese momento, era que era como si yo al gato le diera, obviamente no todos los días, pero digamos que no le diera tan continuo, porque eso era como darle comida rápida, como darle una hamburguesa, depende de la marca, depende de los nutrientes supongo. Claro, utiliza un alimento super premium, es que es lo mismo, que si yo te pusiera una comparación, en un jamón, y si yo digo jamón, pues no sé, hay jamones de todos los tipos y calidades, y seguramente hay unos de baja calidad, que pueden ser grasosos, y que quien sabe con qué los hicieron, en tema de subproductos, en el procesamiento, pero hay jamones de alta calidad, entonces es lo mismo, ubica ese alimento húmedo, en un alimento de alta calidad, super premium, que te asegure, que sus componentes, están basados en humedad y proteína, no en grasa, es decir, ahí debe haber carne de verdad, para que aporte proteína, y humedad para que aporte hidratación, simplemente elige un buen producto, y con eso está seguro. Perfecto, a veces nos acabó el tiempo, no sabes la cantidad de preguntas que quedaron, y por eso quiero invitar a las personas, bueno, invítate a ti mentiras, a que nos des tus arrobas, donde te pueden encontrar, hoy estamos transmitiendo, desde la cuenta de arroba entre expertos, pero tú también tienes una cuenta personal, entonces por favor, haz acá tu cuña publicitaria, porque estoy segura, que mucha gente quiere preguntarte muchas cosas más. Nada, estamos acá siempre disponibles, en arroba entre expertos, ahí pueden seguirnos, los invito a que nos sigan, ahí hay mucha información que colocamos, para que conozcan un poco más de nosotros, en esa cuenta nos pueden encontrar facilito, para cualquier pregunta o novedad, y mi correo, mi Instagram como tal, es el mismo, de mi nombre, Luz Estela Calleo Hernández, así de fácil. Está súper fácil, Doc, de verdad, muchísimas gracias, por haber aceptado esta invitación, quedamos súper felices, acá en la revista, y estoy segura, que todas las personas, que nos acompañaron, esta tarde noche también, de verdad, muchas gracias, y esperamos poder contar contigo, en otra oportunidad. A todos, gracias por acompañarnos, todo este rato, disfrutamos la comunicación, gracias a ustedes por invitarnos, y hablar de gatos es delicioso, entonces, seguro lo volveremos a hacer. Y así sea, nos acompañó, Luz Estela Gallego, médico veterinaria, énfasis en nutrición de perros y gatos, y líder técnica de Nesle Purina. Muchísimas gracias, una feliz noche para todos, y ya nos volveremos a encontrar. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.